¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Take your seats Gracias por ver el video 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 1,000 Approaching Approaching 30 30 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! Buenas tardes, ¿no? ¿Tienes que te diste? Estoy asignado en el ácido 6 de Hondo y nos pongo a ver lasuras faltando a la tren ¡Suscríbete! 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 Shutdown checklist, fuel pumps, off, probe heat, off, hydraulic panel, set, flaps, off, parking brake, set, engine start leans, cut off, weather radar, off, shut down checklist complete. Yes. Okay, chocas are in now, keep going, leave the parking brake. Thank you. No, 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 actually, one 4,000, direct Pacific. David 902, without, without the move, flight, flight, three, four, zero, on flight, David.